Quisiera dedicar esta tarantela a mis amigos de Mirate TV, a Juanjo García y a su gran equipo y a toda la Perla del Valle, a Villa Regina Río Negro, que es donde nací. Les mando un fuerte abrazo, un cariño enorme y cuídense en la cuarentena. Ahí va la tarantela. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.